Buenas a todos, soy Jorge Putera14 y hoy es el día, hoy es el día que vamos a ir a luchar contra el dragón, tengo aquí los ojos de enderman que solo falta uno, me he hecho esta manzana dorada que se hace con bloques, con bloques de oro, una pasada, tengo una manzana dorada normal, tengo poción de fuerza que me da un 260% más de daño de ataque, he reparado por completo esto, la pechera, también he añadido toque frío a los leggings y también lo he reparado todo lo que he podido, la espada no había nada más que encantar y bueno, pues creo que estamos listos, creo que estamos listos, así que vamos a poner esto y ya está el portal creado y señores, nos vamos para allá. Chan chan, chan chan, a ver si nos salimos en el vacío, a ver, vale, vale, está ahí el dragón, está ahí el dragón, vale, estoy en un sitio que no me gusta un pelo, a ver, hay que cargarse todas estas, para que el dragón no pueda regenerarse, todas esas cosas lo que hacen es darle vida, básicamente, a ver si le doy, vale, me queda cortísimo, fuera de aquí, campeón, a ver, a ver, a ver, a ver, toma, a ver, a ver, a ver si le doy, macho, a ver, no creo, tío, madre mía, estoy súper manco, eh, pero bueno, que me está pasando, ya, vale, pico y para arriba, a ver, vamos a ponernos un poquito a la altura, porque si no, no va a haber quien se lo cargue, a ver, vamos por aquí, este ya me lo he cargado, a ver, a ver, vale, genial, uno menos, hay un montón, ¿eh? ¿Dónde está el dragón? Vale, genial, aquel me la voy a jugar demasiado, sí, me la he jugado demasiado, definitivamente, vamos a ver, vamos a ver, no voy a necesitar, yo creo que ni siquiera pociones, ¿eh? A ver, vale, vale, aquel no le voy a dar, pero ni aunque me paguen, vamos a ver, este por aquí, aquel por allí, me cago en, no sé qué me pasa hoy con el arco, ¿eh? No puedo estar más manco, a ver, vale, ¿de cuál nos queda? Nos queda aquel, me cago en los vecinos que están haciendo obras, macho, no sé si lo oiréis, pero están haciendo un ruido horrible, a ver, creo que nos quedan más, ¿verdad? A ver, opción de fuerza, ven para acá, ven para acá, toma, tomo, chaval, se le he hecho casi la mitad de la vida, ¿eh? Madre mía, a ver, a ver, a ver, que venga, es que prefiero pegarle con la espada, prefiero pegarle con la espada, pero bueno, si no se puede pegarle con la espada, tampoco, venga, campeón, ven para aquí, no me seas, ¿eh? pesadito el mozo, a ver, vamos, hombre, vale, ya vení, ya vení, ya vení, me cago en ti, macho, me tenía que haber cogido una poción de velocidad, sí, me la tenía que haber cogido, me cago en, macho, vas a venir, pesado, es un pesado, vale, 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 entre que estoy manco con las flechas, y que el tío no se acerca, me cago en, me cago en, eh, hola, ni más narices, como lo sabía, como lo sabía, que era este el problema, ay, lo cambiamos en el, en el momento en el que estuvimos construyendo, en el, en hace dos episodios, si no recuerdo mal, y no la había vuelto a cambiar, ese ha sido el problema, perdonadme por este lapsus, a ver, vamos a ver, como la manzana total, ahí, ya, pues, no la voy a utilizar para otra cosa, así que, toma, ni la has visto venir, campeón, que eres un campeón, venga, toma, y le doy, madre mía, me queda poción de fuerza todavía, ah, no llego, macho, a ver si le doy otro golpe, pero no me ha dado tiempo, a ver, y, otra más, no, vamos, 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 me cago, eh, vamos, un poquito más, a ver si se acerca, lo, lo he dicho, a ver si se acerca, le doy con la espada, a ver, esto lo quitamos, y me pongo este aquí, a ver, donde estás campeón, venga, ven, ven, muy bonito, ven, ven, la gente se asusta mucho, por ir a matar al dragón, y todo eso, pero es que, la verdad es que no, tiene una complicación, grande, en absoluto, en mi opinión, vamos, me parece que tengo, una complejidad, muy grande, a ver, donde estás, te tengo que ir a buscar yo, eh, manda narices, me cago, no, no he podido darle otra, vale, vale, viene, ahí, a ver si le doy, vale, ¿dónde estás? venga, ven, ven, siempre me he quedado corto, macho, ven, bueno, en fin, ay, a ver, a ver, a ver, que le queda, punto de golpe, vale, ahí está, sí señor, sí señor, y nos hemos cargado, al dragón, chicos, dos corazones amarillos, madre mía, esto no me lo esperaba, eh, y este material, ¿qué es? a ver, meudite, voy a buscar un momento, ¿para qué sirve? no sabía que había materiales nuevos, simplemente decoración, vale, de acuerdo, recogemos toda la experiencia, y vamos a poner unos bloques para poder llegar aquí arriba, y, chicos, chicos, esto, se ha acabado, ahí tenemos el huevo, que, eh, bueno, podríamos llevarlo al overworld, pero, yo creo que su sitio es este, pero bueno, si queréis, ponedme en los comentarios, y hago otro episodio, y lo colocamos en el overworld, pero bueno, esto, chicos, está acabado, espero que os haya gustado mucho la serie, igual que a mí, lo que os quería comentar, es que esta serie lo hice solo, eh, para, digamos, bueno, vamos viendo los créditos mientras, esta serie la hice simplemente como, hago un inicio, un inicio a YouTube, una inicio a, un, un survival completo con, con mods, si que había hecho en otras ocasiones, otros, eh, mundos de supervivencia, eh, pero yo solo, sin grabar, eh, nunca he llegado a acabarlos, como, como ha ocurrido en esta ocasión, espero que, como os he dicho, os haya gustado muchísimo, esto, eh, lo he hecho de manera, un poco más corta, más reducida, simplemente porque quería ver, un poquito, eh, cómo hacerlo, eh, si iba a funcionar, si os iba a gustar, como una manera de ver si, pues oye, encontraba mi huequecito en YouTube, y bueno, pues más o menos, yo creo que voy a encontrando mi huequecito, muy poco a poco, pero bueno, yo creo que es lo normal, habrá una segunda temporada, con otros mods, que, por una parte, quería, o hubiera querido que, estén, en esta temporada, que no ha podido ser, y por otro lado, habrá otros mods nuevos, más complejos, los cuales, en una segunda temporada, haremos de una manera, mucho más, extendida, no va a durar, la siguiente temporada, durará 25, 30 episodios, como ha durado esta, durará 25, me parece, o 27, bueno, he perdido la cuenta ya totalmente, eh, durará bastante más, quiero, para la próxima, tocar todos los mods, eh, hacer cosas de todos los mods, eh, hacerlo todo un poquito más, pues, relajado, en esta, como habréis visto, en, en, en esta serie, pues hemos ido un poquito rápido, simplemente porque, como os he dicho, quería, eh, hacer una serie entera, ver como funcionaba, y la verdad es que el resultado, en mi, en mi opinión, ha sido bastante bueno, bastante bueno, me ha gustado mucho, y bueno, pues, no tengo mucho más que deciros, eh, llegará Puzelandia 2, llegará, eh, dejadme tiempo, para, para prepararlo, haré otra serie entre medias, probablemente sea un skyblock, o algo así, que hicimos un episodio al principio, y lo dejamos, pero bueno, he estado mirando otros mapas de skyblock, que me gusta más, eh, que ese que empecé, entonces, pues, intentaré, buscar un buen mapa, probarlo, que no haya problemas, e iniciar una nueva serie, también intentaré, eh, seguir subiendo gameplays de Playstation, eh, con diferentes juegos, no solo Call of Duty, y bueno, pues nada, oye, esto, no me va, ah, sí, vale, ya va, pues lo dicho chicos, bueno, voy a quitar esto, porque esto, ya aquí no, no pinta nada, lo dicho, espero que os haya gustado tanto como a mí, que hayáis disfrutado tanto como yo, bueno, esto es lo que veis, el efecto del toque frío de los pantalones, que no lo había visto nunca, bueno, en fin, espero que os haya gustado tanto como a mí, el mapa, eh, lo dejaré en la descripción, para quien quiera jugarlo, y al igual que la lista de mods, para que podáis jugarlo, así que nada, hasta la próxima chicos, me da mucha pena despedirme de esta serie, que me ha gustado mucho, 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 pero bueno, todo lo que empieza por narices, tiene que acabar, así que nada, hasta luego, y, nos veremos en la próxima serie, adiós, ay, que penita,